Bueno, atención, va a venir el centro hacia el área, le va a pegar el Isari, también se arrima Ocampo, hay tiro de esquina que va a corresponder al defensor Sporting. En definitiva es Ocampo el que le va a entrar a ese esférico. Acomona el cuarto de círculo, va a servir sobre el área de Wander. Se le arrima para tocar en corto a Baldo. Reitero, me parece que Ocampo va a decidir hacer un centro que se va a cerrar. Va a defender en busca de apertura, el partido 0 a 0, mirá, lo hizo por bajo para Baldo. Baldo con el envío muy pasado, a correr de los Santos no va a llegar. El que sí llega buscando esa pelota es el Isari por el otro costado. Corre el Isari, la hizo notable, enganchó, levantó otro envío hacia el área. Golpe de cabeza, está, gol, gol, Freitas, gol, Amar, Gávez subió, gol, 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 el defensor Sporting, Freitas, apareció Freitas sobre el segundo palo, ganando con golpe de cabeza. El centro vino desde la derecha, la jugaron en corto, entre Ocampo y Baldo. El envío muy pasado de Baldo, pero la tomó el Isari, que dibujó sobre la zurda, enganchó, se sacó dos hombres de encima y levantó un nuevo centro. Esta vez más preciso para Freitas, que apareció sobre el segundo palo y conectó, anotando el tanto de apertura, minuto 35, festeja el local, festeja el Violeta, que pasa a ganar 1 a 0, lo hizo Freitas, defensor Sporting 1, buen tercero. Ya había tenido una chance muy clara Freitas, que se la había atajado el arquero Silveira. En esta un porcentaje altísimo para el Isari, el argentino que cortó y después se entró notable para que apareciera nuevamente Freitas, que por arriba en esta sigla, esquinó muy bien contra el palo, se tiró el arquero, pero no pudo llegar y defensor Sporting, que había tenido las chances más claras en el partido, lo logra demostrar en el marcador y en este primer tiempo ya está ganando 1 a 0. ¡Colazo! ¡Dicololó! ¡Sport! ¡8.90!